Tú piensas que yo... Me atrevo a decirlo porque yo sé que nos quiere mucho. Ellos dicen, anillo mágico, dame poder, que una gran transvesti quiero ser. Ella no estaba invitada a esta entrevista. Bueno, pues estamos ahorita trabajando. Estamos empezando con la grabación, la filmación del video de Vestida de Azúcar, que es una canción que a mí, híjole, me llega al corazón muchísimo, porque todos tenemos una primera vez, o deberíamos de tenerla. Y a veces, la primera vez no es la mera, mera, mera primera vez, sino esa primera vez que te entregas a la persona que amas y que va a dejar tu vida así, marcada con un color hermoso para siempre. Y te va a dejar con ganas de quitarte tu vestido de azúcar. ¿Qué creían? Que ser famoso era viajar en la cocina y tomar champán. Lo mismo pensé yo. Pero me engañaron. Adiós. Tengo tanto sin ti y tú estás imaginando. ¿Qué pasó?